Hola chicos y chicas youtubers, yo soy Amelia Cortával del canal, hola youtuber Yo estoy super, 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 super bien Soy párpuda Está bien harina más Más abajo, más abajo Ahí, ahí está mi pelo Bueno chicos y chicos, vamos a comenzar Bueno chicos, comenzamos Me compraron este Se desarmó todo Ay, se rompió Se rompió, se salió nomás Bueno, vamos a demostrar Estos dos son los mariposas Por acá Está la tapa Soy una mariposa Soy una mariposa Me compraron esta bombita rosada Un anillo Un labial Y me compraron un anillo Un gocito para pintar acá Una gomita morada Y un labial A ver como si queda el labial Pero si vos la apretas muy fuerte Así, así, así Como yo la estoy apretando ahora No Se te va a romper Viste que queda un poco Bueno, me compraron Una pintura de uñas Pero trae agua No es muy verdadera Para decirte Vamos a ver Vamos a probar Ahí estamos probando Las pinturas Mira acá Y es que Vieron Mira la pintura de la pantalla Ay, se rompió Mira, se rompió Así que Lo podemos tapar así Más Pero vamos a ver Si está Abre Se rompió Cosito que va Tirado Ah, mi pantalla No cae Así que Se Ay, se cayó La pantalla Toda Se rompió Es un olor feo Que me compraron Este Que traen Las princesas Voy a comerme Este Me regalaron Me regalaron Este ¿Cómo se llama Esta? Escríbanle Violeta Se llama ¿Quién mira Violeta? Y escríbeme Y yo les Respondo Bueno chicos y chicos Hasta aquí Ha terminado el video Así que Nos vemos Dale like No des like Chao